Tutorial para maquillar un ojo morado Empezamos colocando un poco de corrector amarillo sobre el moretón Extendemos un poco de base del tono de tu color de piel encima del morado Después colocas un corrector del tono de tu piel encima del golpe Bueno, tal vez no se pudo tapar todo, pero es lo máximo que puedo hacer No es normal, es violencia